Ahora, agonizan los templos del hombre, todos los movimientos que construimos a nosotros mismos alrededor del antropocentrismo y lo que somos para todo el mundo, que somos dioses hechos hombres, agonizan los templos del hombre. ¡Gracias! 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 Bueno, y también hablamos un poco de quitarle el black metal a toda esa escena neonazi, fascista, en el pasto, es una mierda que todo el black metal pertenezca a gente de este tipo. Hay que hacer black metal y hablar de flores, hay que hacer black metal y hablar de los amigos, hay que hacer black metal y hablar de lo áspero de la vida, de las flores que nacen y todo este tipo de cosas. De día y de noche. De los cadáveres más pudridos salen las flores más hermanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!